Tu me escribiste una carta por tu mano poderosa Tu me escribiste una carta por tu mano poderosa Ella no quiere a la otra y a mi me le voy a extrañar No sé que voy a llorar si dice que no me quiere En este tiempo y ahora se me sonan las mujeres En este tiempo y ahora se me sonan las mujeres Ahí es Es el mambo Ay, Marco, oye esa baila, pa' que la encontraste Todito a mi mollera Esa carta tuya me puso muy triste Esa carta tuya me puso muy triste Solo sin amor Solo sin amor Esa carta tuya me puso muy triste 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 Gracias por ver el video.